A las siete de la tarde tuvo lugar un consejo sectorial del Urban, la inmobiliaria Un Espacio de Oportunidades, y se hizo una propuesta a todos los componentes del consejo sectorial sobre la reordenación del tráfico en las nuevas calles en que se han hecho obras que han sido rehabilitadas los últimos meses. Me estoy refiriendo a la calle Pablo Garnica, me estoy refiriendo a la calle Ceferino Calderón y me estoy refiriendo a la calle Julián Urbina. La propuesta consistía en que la calle Pablo Garnica, desde la Iglesia, para que todos nos entendamos, es decir, desde la calle Ceferino Calderón hasta José María Pérez, pase a ser peatonal y simplemente se permitirá la entrada de vehículos para carga y descarga y para la entrada y salida, lógicamente, de los dos garajes comunitarios que hay en la citada calle. En cuanto a la calle Ceferino Calderón, cambia de sentido y ahora será de salida, es decir, será de salida en dirección desde la calle Torrenaz a la calle José María Pérez. Esto, además, permitirá facilitar en José María Pérez la salida de los coches de la Carmencita, que les quedará un vial de incorporación a los que vayan en dirección a Santander y soluciona un importante problema de tráfico que hay siempre ahí a la salida del aparcamiento de la Carmencita, que, como todos sabemos, ha crecido y son muchos cientos de miles de coches los que entran y salen todos los días. En cuanto a la calle Julián Urbina, queda en el mismo sentido que estaba, no se modifica, se conservan los aparcamientos en ambos márgenes y no da lugar a ninguna modificación importante. De forma transversal, estas modificaciones también afectan a otras calles, por ejemplo, a la calle General Ceballos, que también cambia de sentido. La calle Torrenaz continúa en el sentido de bajada desde la llama hacia la biblioteca y esta calle Torrenaz en su confluencia con la calle Ceferino Calderón, pues ahí termina y a partir de ahí no se puede circular ese pequeño tramo que va desde la calle Torrenaz, confluencia con Ceferino Calderón, hasta donde termina, para que todos entendamos, donde termina la biblioteca, la calle Mártires. Ese espacio también queda peatonal, con la entrada únicamente para carga y descarga y la entrada también a un garaje comunitario que se encuentra en esa zona. Esta propuesta se hizo al Consejo Sectorial, con algunas matizaciones fue bien aceptada por todos los componentes y la pondremos en funcionamiento en los próximos días, cuando se coloque la señalización pertinente. Y se hace a modo de prueba y en el plazo de dos meses evaluaremos cuáles son los resultados de esta nueva distribución del tráfico, nueva distribución de los aparcamientos y en función de cómo haya funcionado durante los próximos dos meses, pues luego tomaremos la decisión de seguir como tal, como es esta propuesta que hizo el equipo de Gobierno por recomendación también, lógicamente, tras ver los informes técnicos o si, cosa que no esperamos, pero se ven problemas o algún problema que en este momento se nos haya podido escapar a los técnicos o al equipo de Gobierno, pues en ese caso se harían las modificaciones pertinentes, aunque ha sido muy estudiado por parte del equipo de Gobierno, muy estudiado por parte de los técnicos y esperemos que vaya a funcionar. Las obras y actuaciones del plan urbano están terminadas, lo único que queda, bueno, pues, tramitaciones de cara a hacer pagos a la Unión Europea, de hacer memorias, etcétera, pero podemos darlo a considerar por terminado a falta de colocar señales y algo de mobiliario urbano y en los próximos días, como decía hace un momento, una vez que se coloca la señalización, empezarán a funcionar las calles tal como acabo de enumerar hace unos momentos. Ya ha hecho el alcalde la aplicación de las direcciones y las peatonalizaciones. Yo quería hacer hincapié en el planteamiento que nos mueve al llevar esta propuesta al Consejo Sectorial del Urban, que no es otro que, por un lado, dejar claro que para este equipo de Gobierno la ciudad ha de ser para los peatones. Sabemos que tenemos que dar cabida y espacios a los vehículos, a los coches en nuestra ciudad y lo hemos demostrado con actuaciones como la de Novalina o la ampliación del parking de La Carmencita, recuperando el espacio del centro de emprendedores, pero hemos de priorizar el tránsito peatonal por las calles de nuestra ciudad y, sobre todo, por las calles más céntricas. Y otro planteamiento que nos ha llevado a esto es conseguir o intentar conseguir esa unión a nivel urbano de la trama viaria del centro de la ciudad, de las calles Consolación y Terafín Escalante con el barrio de la inmobiliaria. Eso, ¿cómo lo vamos a conseguir? Haciendo peatonal la calle Pablo Garnica. Una de las calles que no estando en el epicentro comercial de la ciudad, sí es una calle con un altísimo movimiento comercial. Solo hay que ver sus dos márgenes para ver que nos podemos encontrar más de 20 establecimientos comerciales en la misma. Esperamos dinamizar esta zona, esperamos unir la inmobiliaria con el centro y esperemos que los vecinos de la inmobiliaria y los comerciantes se sientan satisfechos con esta iniciativa. Como ha dicho el alcalde, si vemos que en el plazo de dos meses la iniciativa no funciona, no ampliamos la vida comercial de la zona y los vecinos no están satisfechos por la falta o disminución de aparcamientos, pues podemos plantearnos la posibilidad de rectificación. Hemos de decir que con las actuaciones que hemos hecho en los últimos meses compensamos muy a favor. Son muchos más los aparcamientos que hemos creado, sumándolos de la Carmencita de Centro de Emprendedores y Novalina. Y restando, son muchos más que los que hemos quitado, quitando ahora mismo la calle Pablo Garnica y quitando parte en la calle Cefelino Calderón. Y esperemos que, gracias a esta compensación, podamos cumplir las expectativas de todos, tanto de los vecinos como de los comerciantes. Haciendo a modo de resumen, la inversión que se ha realizado en el plan Urba en la inmobiliaria en un espacio de oportunidades ha sido de 7.750.000 euros, financiados el 50% con cargo a fondos FEDER de la Unión Europea y el 50% financiados por el Ayuntamiento de Torre de la Vega. Decir que ha sido positivo para la inmobiliaria, que efectivamente necesita más inversiones. Ojalá el plan Urba nos hubiese permitido invertir el doble, pero que ha sido positivo. Que ha permitido para que una parte de la inmobiliaria se acerque al centro de la ciudad. Que, aunque estaba junto al centro de la ciudad, hasta ahora ha aparecido 100, pero lo hemos considerado como un barrio que nada tenía que ver con el centro de la ciudad. Y este tipo de actuaciones, el hacer la calle Pablo Garnica, peatonal, etcétera, lo que está haciendo es acercar este barrio al centro de la ciudad. Eso es para nosotros muy importante. Es decir, entendemos que todas estas medidas han contribuido no solamente a una mejor estética, que sí se ha producido, sino a generar, a aumentar la calidad de vida de los vecinos de la inmobiliaria, y decir que no solamente ha resultado beneficiada la inmobiliaria, sino que ha resultado beneficiada la ciudad de Torrelavega, porque hay edificios importantes que se han construido, como el centro de adultos, del cual van a disfrutar los mil alumnos de la escuela de adultos, que realmente van a recibir un mejor servicio, van a estar un servicio educativo en mejores condiciones, con un mejor horario, etcétera. Por tanto, creo que ha sido positivo para la inmobiliaria, pero ha sido positivo para toda la ciudad de Torrelavega, porque mejorar la inmobiliaria o hacer centros educativos en la inmobiliaria, ludoteca, etcétera, va a ser un beneficio para toda la ciudad de Torrelavega y no solamente para la inmobiliaria. En cualquier caso, no nos damos por conformes y sabemos y somos conscientes que este equipo de gobierno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir haciendo inversiones para mejorar este barrio de la inmobiliaria.